Es mi alma suspendida en un silencio asfixiante Que me embriaga de tristeza y concluye una ilusión Me convenzo cuando la tierra gira que debo abrir los ojos y respirar Que caigo ahogado en alcohol para fundirme con la oscuridad Que en el cobijo de la sombra los grillos sean música para olvidar Hasta que no escuche mis preguntas, hasta que simplemente no pueda pensar La duda eterna de mi desgracia como un anhelo obsesivo de libertad Que fácil es caer en la tentación de la soledad Si tus besos saben a despedida y tus caricias a verdad Mis palpados hinchados se han cansado, reescriben como terminará Que esta mirada perdida no me escriba Que me escriba tu destino y tu memoria Porque estos acordes desafinados no alcanzan a contar la historia Cuéntamela tú, escríbeme Que a este poeta se le acaba el aire De dos suspiros, verde turquesa ¿Qué sucede entonces? Si decides la tristeza y la locura Si prefieres un abismo de agonía Un espejo que muestre la verdad Como tus copas de realidad De dos suspiros, verde turquesa Mi paciencia se agotó Y a ser un desgraciado Dispuesto estoy De dos suspiros, verde turquesa